Nereo Fernández, igualdad 0 a 0. All Boys, en el día del cumpleaños de su entrenador, Julio César Falcioni, y un entretenido encuentro, 3 a 3, frente a Deportivo Merlo. Nico Cabrera y el pelotazo cruzado para Colasso, ex Boca al centro, y Matos, que convierte el delantero de 30 años, que regresaba al equipo de Floresta tras su paso por el San Luis de México, que viene de esa manera. Lezurda, casi de media vuelta, capitalizando el centro. El 2 a 0 para el equipo de Floresta, Bustamante, otra vez con el centro, y Ferro, que la peina, gol en contra. El algo debutará en el torneo inicial antiatlético de Rafaela, que se quedó en primera el equipo de Jorge Burro Uchaga, justamente en el último encuentro, frente a Vélez. Nico Cabrera, con el centro, la pelota pega en la mano de Juan Manuel Cacini, y es penal. El encargado será Mauro Matos, de esta pena máxima, el remate de derecha cruzado. El jugador surgido de Justo José Duquiza, lleva 38 goles en 108 partidos, con Old Boys, que después de mucho tiempo no lo tendrá a Pepe Romero, sentado en el banco de los suplentes. Parecía definido, 3 a 0 ganaba el Alba, pero buscaba el descuento. Por derecha, centro, un despeje, y Flores fusila a Nico Cambiaso para poner el primer descuento. El defensor llegó a Merlo esta temporada, proveniente de Instituto de Córdoba. Allí estaba el cuerpo técnico encabezado por Falsioni, Piccoli y Javi Sanguinetti. El descuento llegaría en el segundo tiempo. Pablo Rodríguez, que encara por la izquierda, remate y le queda a Mariano Torresi. El volante de 32 años es otra de las caras nuevas del Charro, proveniente de Barraca Central, sorprendiendo a una defensa que pide posición adelantada, habilita el lateral izquierdo, y Nico Cambiaso. Corner corto para Pablo Rodríguez, la hace toda él, Ezequiel Benavides, que lo derriba, y es penal. Como en la primera parte, Matos, aquí el encargado es el mismo Rodríguez, desde los 12 pasos, fue el primer partido de Falsioni como técnico de Floresta, y terminó en empate 3 a 3, frente al Deportivo Merlo, como local en Floresta.